Ahora, bueno, en la plaza ya se ganó la pelea por una nueva constitución. Ahora la pelea es por lo que ha surgido... Voy a hacer la calla para que se me pueda entender. A ver, acá tenemos la constitución de 1979. Acá tenemos la constitución de 1993. Y nosotros queremos una nueva. ¿Ya? Y aquí tenemos a nada. Jovenal, jovenal, jovenal. Ya, acá estoy en... Acá estoy ya... ¿Sí? Ya, mira. Nosotros queremos una nueva. En una línea del tiempo, una nueva es esto. En una línea del tiempo. Esta es una nueva constitución. Hacia adelante. Perfeccionando todas las anteriores constituciones. Y cuando digo perfeccionando las anteriores, también perfeccionando la del 79. Ahora, hay una nueva corriente que dice lo siguiente. Restituir la constitución del 79. ¿Qué significa eso? Volver atrás. Pero el argumento es interesante. El argumento dice... Si tú vas a hacer una nueva, legalizas la corrupción. Ese es el argumento más sólido que tienen ellos. Pero quizás los amigos no saben lo siguiente. El poder constituyente. ¿Quiénes son el poder constituyente? El pueblo. Vamos a llamarlo así. El que construye. El constructor. El constructor. El constructor va a crear algo. Va a ser, por decir, una casa. Voy a ponerlo así. O sea, el poder constituyente, la constitución y el poder constituido. Así lo voy a dividir. El poder constituyente es el pueblo. Es el constructor. Este constructor, para construir algo, tiene que basarse sobre algunas leyes. Esa ley va a ser la constitución. Y después que se hace la constitución, viene el poder constituido. ¿Y qué son los poderes constituidos? El palacio de gobierno, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, ya las instituciones. Eso es lo creado, lo constituido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si este constructor decide, en una nueva constitución, colocar un artículo que diga lo siguiente. Todo lo que nos han robado, a partir del año 93, con la constitución mafiosa de Fujimori, todo lo saqueado, en una nueva constitución, tiene que decir que nos devuelvan todo. ¿Qué les parece? Ese es el entrampamiento que hay con aquellos que están defendiendo la constitución del 79. Porque dicen que si hacemos una nueva, legalizamos todos los actos de corrupción. ¡Falso! Eso es totalmente falso. Esta constitución, entre comillas, esta constitución es válida. El presidente Pedro Castillo, ¿con qué constitución está gobernando? Con esta, la del 93, no está gobernando con la del 79. El ex presidente Alejandro Toledo, ¿con qué constitución gobernó? Es válido, entre comillas. Esta constitución, ¿qué es o no? Es válida. Ahora, que a mí no me guste, que yo no quiero, que yo quiero que muera esa constitución, esa es otra cosa. Pero decir desde ahí, que una nueva constitución va a avalar la corrupción, eso es totalmente falso. Nos están engañando, nos están mintiendo. Y es una forma de desviar el camino hacia una nueva constitución. Porque nos están llevando hacia atrás. Nos están haciendo retroceder. Nosotros tenemos que avanzar. En una nueva constitución, ¿qué tiene que haber? Una buena educación. ¿Cómo vamos en educación? PISA, ¿qué es PISA? PISA es una, es una, este, indicativo de educación en el mundo. En ese indicativo de educación en el mundo, ¿qué dice? Que nosotros somos los peores en educación. Entonces, con ese dato de PISA, ¿qué vamos a hacer? Una mejor, una mejor sistema, un mejor sistema educativo. Ahora, ¿cómo estamos en el aspecto de la salud? Estamos mal. En una nueva constitución, corrijamos eso. Y hagamos, en esa nueva constitución, una corrección al sistema de salud. Entonces, en el tema de la corrupción, ¿qué tenemos que hacer? ¿Borrón y cuenta nueva? No, pues, nos están engañando, nos están mintiendo, están traficando. Es fácil engañar a un pueblo que no lee. Y como el pueblo peruano no lee, porque esa es la verdad, no leemos mucho, entonces te van a decir cualquier cosa para retroceder el trabajo en cuanto a una nueva constitución. Y esa corriente que te dice, restituirla del 79. Pero hay otra idea, fuerza, para contrarrestar esto de la constitución del 79. Y lo hago con la siguiente pregunta. Mira, ¿este congreso nos permite una nueva constitución? Repito, ¿este congreso nos permite una nueva constitución? No. ¿Este congreso permitirá restituir la constitución del 79? No. No. Pero por ahí escucho, no, fácil. Es fácil. Hay que hacer uso del artículo 307 de la constitución del 79. Fácil. ¿Fácil? O sea, vamos con el artículo 307 de la constitución del 79. Vamos al congreso y le enrostramos al congreso y le decimos, mira, fácil, hay que restituirla. Acá está el artículo 307. ¿Y el congreso qué va a decir? ¿Ya? No, hermano, es lo mismo. Entonces, esto de acá es una dilatación. Están dilatando. Están intentando sorprender al pueblo. Lo mejor es hacer una nueva. Ahora, el que está inspirando, uno de los que está motivando para la constitución, de volver a la constitución del 79, uno de los inspiradores, ¿quién es? El señor, apúntenos ya, Ramón Ramírez Herazo. Este señor, este señor, le hemos invitado a un debate y ya aceptó, indirectamente, por medio de otras personas, ya aceptó. Pero no quiere, repito, no quiere un debate en la Plaza San Martín. Dios, permítame poner palabras en su boca. Entonces, detesta, detesta la Plaza San Martín. La Plaza San Martín es un espacio político. Es un espacio que el tema constitucional lo abordamos desde hace más de 20 años. Con nuestras limitaciones. Sí, yo cuando digo que el señor tiene más de 98 libros, no estoy exagerando. Pero pienso que el señor debería ser más humilde. ¿Por qué no quiere un debate en la Plaza San Martín? ¿Por qué no quiere un debate en la Plaza San Martín? Pero nosotros no nos vamos a chupar. El señor ya dijo que quiere un debate. Entonces, ¿ese debate dónde va a ser? Vamos a programar, vamos a coordinar, para que ese debate sea en San Marcos. Pero como vamos a coordinar, vamos a hacer lo siguiente. A todos aquellos que van a ingresar al debate, que quieran ir ustedes y verlos en vivo en la universidad, van a tener que ir como simpatizantes del Ágora Popular. Por eso que yo he pasado y he comenzado a tomarles fotos. Porque lo vamos a poner en el padrón de simpatizantes del Ágora Popular. De esa manera ya están registrados. Y cuando quieran ingresar a la universidad, lo que le van a preguntar. ¿Ustedes vienen a nombre de quién? Fácil. ¿Ustedes qué es lo que van a decir? Venimos porque somos parte, somos simpatizantes del Ágora Popular. O sea, por eso que nosotros queremos organizar. Hay algunas personas que vienen años acá, pero no se organizan. Eso a mí me molesta. ¿Saben por qué me molesta? ¿Para qué vienen entonces a la plaza? Y no se quieren organizar. ¿Para qué vienen? Si no se organizan. Organícense. Ya no con el Ágora, ya listo, ya no con el Ágora. Pero haz tu propio grupo. Haz tu grupo no sé qué, la asociación de no sé cuánto, la asociación A, la asociación B. Pero orgánízate. Organízate. Cuando nosotros le estamos pidiendo organización, no, 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 no. Y son gente que viene años. Entonces, ¿qué me hacen entender? ¿Qué me dan a entender? Me dan a entender que vienen acá solamente a hacer horas. Ahora, de repente no tienen televisión, pues. Pero como no tienen televisión, entonces vienen a hacer horas acá, pues. Oye, voy a escuchar al historiador. Ese es muy buen oradora. Voy a escucharlo. Entonces vienen a hacer horas. Y no se organizan. Hermanos, acabo con lo siguiente. Si el pueblo peruano no se organiza, no vamos a avanzar en nada. Si el pueblo peruano actúa de forma individual, no vamos a avanzar absolutamente en nada. Tenemos que estar organizados. Si ustedes quieren al Perú, organícense. Hagan su organización a los defensores de su barrio. Porque también tú puedes hacer un grupo que se llame Defensor de tu Barrio. Ya, Defensor de tu Barrio. Defensor del Barrio B. Pero orgánízate. Si no nos organizamos, señores, no vamos a avanzar. El Álvaro Popular pretende, en esta nueva campaña, pretende lo siguiente. Viajar a todos los rincones del Perú. ¿Qué les parece esa idea? Aplauso fuerte. Ya, queremos que... Entonces necesitamos que la Plaza San Martín sea una plaza compacta. No con personas individuos. No con personas solas. No. Queremos que aparezcan la mayor cantidad de organizaciones. Y entonces, cuando ya se habla de organizaciones, es más fácil, por ejemplo, que proponer una movilización. Por ejemplo, me pregunto. Señores, ¿alguna vez un partido político... Ah, este... ¿Dónde está Dani? Dani. ¿Alguna vez algún partido político o una organización ha planteado una marcha para una nueva constitución? Los escucho. ¿Alguna organización o un partido político ha organizado una marcha para acabar con la corrupción? ¿Se dieron cuenta de las falencias que hay? Y es que no se puede hacer mucho. Cuando salimos a marchar... Cuando salimos a marchar... ¿Sabes cuánto salimos, hermano? Y da pena. Da pena. Salimos a marchar 200. ¿Qué cosa es 200 para un país con 33 millones? ¿Qué cosa es 200? ¿Qué cosa es 300 personas? ¿Cuánto deberíamos salir para hacer tambalear a la corrupción en el Perú? Ejemplo. Hermanos, ¿cuántos salieron a marchar en Chile? ¿Cuántos salieron a marchar en Chile? Para traer abajo la constitución de Pinochet. ¿Cuántos salieron a marchar en Chile? Los escucho. ¿Sabes cuántos salieron? ¿Tienen idea? ¿Sabes cuántos salieron? Salieron... Mira, la población chilena es alrededor de 16 millones. ¿Sabes cuántos salieron? Dos millones de personas. ¿Eso qué significa? Que salió el 10% de la población. Entonces, si vamos a ejercer fuerza popular, ¿cuántos tienen que salir en el Perú? Tienen que salir por lo menos 4 millones. ¿Y 4 millones cuánto sería? 4 millones sería aproximadamente el 10%. Pregunto, hermanos, ¿cuánto de porcentaje es 200 personas que salgan a marchar? ¿Cuánto es? A 0.001. 0.001. ¿Eso qué significa? Una cantidad ridícula. Entonces, no hacemos tambalear al poder político ni al poder económico. Después que ganó Pedro Castillo, ya no hay más organización. El único es el Partido Perú Libre, ¿verdad? Pero el Partido Perú Libre no se abastece. Al parecer solamente está preocupado en el tema político, pero no está organizando al pueblo. Por eso que ya no está recolectando firmas. Nosotros sí estamos recolectando firmas. Entonces, ¿qué nos queda? Hermanos, nos quedan las organizaciones populares. Si vas a venir a la Plaza San Martín, vente con esa idea. O en todo caso, llévate esa idea. Anda a tu barrio y orgánízate en tu barrio. Y cuando vengas acá, ya no vengas como individuo. Cuando vengas acá, ven de la siguiente manera. Yo estoy organizado en Comas y mi grupo se llama Los Defensores de Comas. Ya basta, hermanos. Ya basta ya de venir como individuos. Tenemos que organizarnos. Si no nos organizamos, esta corrupción va a continuar. Y no vamos a poder cambiar la Constitución. Y peor, cuando algunas personas están intentando retroceder en el tiempo y restituir la Constitución del 79. Vive Perú. Vive Perú. A ver, siguiente expositor. Siguiente expositor. Siguiente expositor. Ya, a ver. Un minutito. Tengo acá al historiador. Con el historiador cerramos entonces. Te voy a dar el mismo. Acá este apágame, Carlos. Le voy a dar... Sí, un anito, un anito.